Es la mamá de las costillas que me han traído. Tiene un sabor muy rico. Es delicioso. Y bien amigos de La Hueca de Biodocontrol, me encuentro en el Buen Sabor de Mechita. Para mí este lugar es muy tradicional, porque si bien es cierto la conozco ya hace muchos años, para mí es muy sentimental porque aquí comía mi madre y mi nana, que en paz descansen, y eran las fieles fanáticas y seguidoras de este lugar. De hecho, cuando yo venía le decía, ¿mi mamá no ha venido? No, no ha venido, no ha venido. Mi mamá le dice que no diga que había venido porque yo le prohibía comer, porque estaba prohibida por su salud, pero nunca me hizo caso. Mechita, gracias por recibirnos. Te vi a La Hueca ya cuántos años, ¿de cuándo iniciaste todo este local? Sí, cuando mi hijo tenía un año. Ya tengo 19 años trabajando aquí. 19 años trabajando aquí en la 5 de junio. Sí. Cuando esto todo era de tierra para ella, que no se puede ir hacia la 25 de junio. Sí, es verdad. ¿Cómo nació, cómo nació esta idea? Yo comencé... ¿Cómo todos chilos? Chilos, estábamos chilos. Y no sabemos dónde sacar plata, así andamos, yo también vamos a poner negocio. ¿Cómo empezó? Comencé con pequeños primero, un horno pequeño y después ya fui grandando. ¿Qué vendías ahí? Arroz con menestra. ¿Y carne? Carne de re, carne chancho, pollo, chuleta y pescado. La Hueca Videocontrol es presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril. Seguridad y confianza. Ya, o sea, en 19 años has tenido lo mismo. Lo mismo y todo... ¿Cómo ha sido el proceso en cambio de estos 19 años? Casi dos décadas. Claro, ya ha cambiado ya. Por ejemplo, hemos puesto la silla, hemos comprado nuevas. De hecho, el piso. El techo, el piso, todo hemos cambiado. Ha mejorado. Claro, no ha mejorado, pero el sabor no es que ha mejorado, se ha mantenido impecable. Sí, todo. Se mantiene el sabor de... Oye, aquí he comido mucha gente importante, ¿no? Gente importante, han venido doctor, ingeniero, abogado, gente de pueblo, gente chila, gente rica, autoridades, músicos, artistas. Hasta el alcalde. Hasta el alcalde ha venido a la mía. Porque todo el mundo viene a comer acá, porque este lugar es riquísimo. Mechita es muy tradicional, muy querida acá en los bosques, porque estamos ubicados en los bosques, diagonal al Selenita, en la avenida 5 de Junio. Mira, aquí está la heredera. Mira, mira esta heredera que está acá. Mira esta heredera que está acá. La heredera que está acá. Acá está la otra nieta que está grandísima. ¿Ve? Aquí está la otra. Mechita tiene toda la familia. Acá está la otra que está ahí, que está con la cámara. Allá están las sillas. Mira, está toda la familia. Está toda la familia. Mechita está con toda la familia. Y Luisa, que es la hermana. Luisa, saluda acá a la cámara. Luisa, que es la que siempre nos recibe con cariño y con amor. Ve, acá está la otra familia. Mira, aquí está toda la familia. Para que sean todas, salga aquí. Venga, para acá. Ahí está, ahí está. Déjala ahí, tranquilita ella. Y acá está la otra también. Para que vean. Esta es una familia unida que trabaja y que son gente que influye en el sentimiento de todos los portovejenses, porque ellos hacen grande en nuestra ciudad. ¿Y cómo la hacen grande? Primero, siendo honestos y trabajadores. Segundo, brindándoles un producto de calidad a buen precio. Y tercero, que nos reciben a todos con cariño y con amor. Mira cómo está la máquina de humo funcionando. Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. No, es el humo de la comida que me hace dar hambre. Yo les tengo algo que contar, mechita. ¿Sí o no? Yo a veces vengo como a las 11 de la noche, ya está cerrado. Y yo ya he comido, pero me dan un antojo de comer verde asado. Y me los como así. Enséñale ahí. Levánteme uno ahí, mira. Así me como los verdes. Medio quemado. Quemado que me gusta. Quemado que me gusta a mí. Mira, así ve. Así, ahí está. Quemado. Y ellas me regalan los platanos. No me los quieren cobrar. Me como los platanos y me voy a comer platanitos en mi casa viendo televisión a las 11, 12 de la noche. Con cariño. Siempre lo hemos querido. La mamá y la abuelita, todo. No nos pongamos melancólicos y nos vamos a cortar el crucito y nos vamos a poner a llorar aquí. Bueno, pues en fin. Como les decía antes, para mí es muy especial esta hueca. Quiero recomendársela. Se come riquísimo. ¿El plato más barato cuál es? De 3,50. ¿Cuánto? 3,50. 3,50. Te traen carro, minestra, plátano y cualquier carne. Claro, cualquier carne. La costilla es la que es más rica. La costilla es una cosa, mira, levánteme la costilla, mira, 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 mira esa costilla, mira esa costilla. Esa que me va a comer yo, me la están haciendo para mí. Así que, Mechita, vengase para acá, vengase para acá, Mechita. Mira esa costilla hermosa que tenemos allá. Mechita con el fondo de este público y tenemos acá atrás, tenemos la familia que está comiendo allá. Mira, la familia está comiendo. Un aplauso para Mechita, por favor. Como te quiere el pueblo. Mechita, el pueblo te quiere, Mechita. Señores, la hueca de biocontrol ubicada en la avenida El Periodista, Diagonal, Selenita, frente a los bosques. ¿Abiertos qué días? Todos los días, de lunes a domingo, de las 5 de la tarde. 5 de la tarde en adelante, véngase para acá hasta las 11, ya no hay nada después de las 10 y media. Ya no vengan más tarde. Chau, chau, vamos a comer. Señores, estoy cortando un pedazo de costilla. Es la mamá de las costillas que me han traído aquí en la zona de Mechita. Vamos a probar su sabor. Y la menestra, como eran, tiene un sabor muy rico, muy sabroso. Mechita, como eran, tiene un sabor muy rico, muy sabroso.